Música 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 Hola amigos de prensa animal Ay, ay, creo que aquí hay una abeja. Ay, ay, mi orejita. No, pero ellas son nuestras amigas. Estamos aquí en el apiario de señor Jaime Soto Montoya, de El Miel Arte, de la fundación Funzaed, y él nos va a enseñar aquí cómo es que trabajan nuestras amigas las abejas. Sí, ellas son muy chambiadoras. Vamos a ver cómo trabajan nuestras amigas. Gracias, amigo. Eres muy amable con nosotros. Claro que sí. Hay un depredador que es una lagartija que la vieron correr. Sí, andaba por allá. Yo la vi. Lo que hacemos es echarle humo a las abejas para romper la organización que tienen ellas y a la vez avisarles que vamos a abrir. Entonces, de inmediato abrimos y, como ven, ustedes tenemos aquí las abejas preparando ya los bastidores, limpiándolos y ya metiendo miel. Ay, ellos tienen ahí su mielecita. Y como pueden ver, amigos, hay bastidores, como nos dice nuestro amigo Jaime. Vamos a sacar un bastidor. Acabamos de cosechar, pero ya las abejitas ya se encargaron de meter el néctar que las flores nos regalan. Entonces, ahí está la miel que todavía no está madura, que las abejas están madurando. Están las que están empinaditas, están metiendo el néctar y a la vez ven que abejitas están airando porque están sacándole la humedad. Voy a darle vuelta para que vean que acá ya tenemos miel madura. Ya la miel ya está operculada. La abeja es la única que sabe cuándo ya está madura. Y cuando está madura, pues ya está apto para consumo humano. Imagínense, amigos, ellas todo el tiempo están trabajando. Oye, ¿tienen horario de trabajo? Sí, desde que amanece hasta que anochece y ellas trabajan las 24 horas. Ellas no descansan. Ellas hacen diferentes actividades. Y desde que nacen empiezan a trabajar. De tal manera son afanadoras, que son las que hacen el aseo. Y sacan y meten toda la basura. Y tres días después son nodrizas. Nodrizas que atienden a la cría grande antes de nacer, antes de los siete días. Y vuelven a ser nodrizas. Es el momento que ya generan jalea real y atienden las crías pequeñas, los huevos. Y después pasan a ser cereras. Y después de cereras, que esto ya es del día 12 al día 15, van a la universidad a capacitarse. Y ahí, en su capacitación, aprenden nuevas cosas. La abeja nace ya adulta. La abeja, por genes, se le transmite toda la información que debe saber. Y aparte, ella aprende más. Por eso es que va a la universidad. Tienen su instituto internamente para aprender. Esto ya también. Le falta poco. Una o dos. Una semana más. Y ya operculan. Y ya está lista para que todos saboreemos este delicioso neto. Oye, amigo, mira. Estamos viendo ahí unas abejas que están como echándose un tirito, ¿verdad? No. Eso se llama el contoneo. Es la manera de que está dándoles a conocer que hay una floración cerca. Y es la manera que ellas están intercomunicando. Oh, ellas son muy informativas. Y además, así como nos dice nuestro amigo Jaime, ellas trabajan todo el tiempo. No como tú, Macayo, que quieres vacaciones en las Islas Fiji. Bueno, uno también pide unas vacaciones. Oye, ¿y ellas tienen vacaciones? No. Ellas no saben hacer otra cosa más que trabajar. Y para ellas no existen ni sábado, ni domingo, ni semana santa, ni días festivos. Ellas todos los días trabajan. Ellas no descansan un solo día. Es más, ellas en la noche siguen haciendo actividades internamente. Oye, hay mucha gente que les anda haciendo muchos males. Incluso cuando usamos los teléfonos celulares, ¿verdad? Sí, realmente la radiación, la frecuencia en la cual están los teléfonos celulares, afectan a que las abejas no tengan la orientación adecuada. Y les está afectando mucho. El ser humano está actuando en contra de ellas, pues metiéndole a todos los alimentos que está sembrando, fungicidas, agroquímicos. Eso les perjudica a las abejas. Es necesario que volvamos a retomar todo lo orgánico. No hay necesidad que usemos contaminantes para que nuestra tierra siga habitando el ser humano. Porque si no, la tierra no va a tener otra cosa más que vivir ella sola y el ser humano y ningún otro ser vivo. Oye, amigo, pues nos han dicho que hay una empresa muy grande internacional. Ay, mira, aquí tengo mi abeja. Este, que es la que está causando que se afecten muchas cosas de los alimentos orgánicos y todo esto. Una tal Monsanto, ¿no? Sí, por desgracia, pues en este mundo todos tenemos facilidades de generar la empresa que queramos. Y según nos vaya, pues continuamos con ellas. Y Monsanto, pues se ha encargado de, pues aparentemente hacer cosas buenas, generar alimentos para el ser humano, pero está haciendo alimento a costa de envenenar la tierra, con todos los fungicidas que está metiendo. Y la tierra, pues dará alimento dos, tres, cuatro años tal vez, pero después la tierra muere y ya no se va a dar nada. Entonces, el alimento que Monsanto genera también está generando muchísimas enfermedades que ya no nos acordábamos de que existían. No son enfermedades nuevas, siempre han existido, pero ya no había de ese tipo de enfermedades. Y, pues, con él otra vez las tenemos. Bueno, amigos de Prensa Animal, pues nos da mucho gusto haber estado en el apiario. ¿Y dónde los podemos localizar? ¿Cómo los localizamos, mi querido Jaime? Nos puedes localizar en el Facebook, en el Twitter, nos llamamos en Miel Arte. Toda la gente que quiera aprender de abejas, a través de esta página de Funsae, que es nuestro representante, pueden dirigirse a ellos, métete a través de tu teléfono, tu PC, en Miel Arte, y ahí nos puedes ubicar y hacernos todas las preguntas que tú gustes, cómo manejar, cómo abrir las colmenas. Y vean que las abejas, estoy con ellas trabajando sin guantes y ninguna está haciendo por atacarme. Es por la raza que manejamos, son razas europeas. Recordemos que también tenemos razas nacionales, que son 127 razas, y también son muy productoras de abejas. Y tenemos, pues, la visita de la africana, que vino a mejorar también. De hecho, ella es la que puede salvar a la vida humana. Muchos dicen que la africana, hasta se hizo campaña en contra de la africana. ¿Por qué? La africana, pues, nunca se le ha atacado en un momento dado. Se pudo haber exterminado desde un inicio, pero, pues, todo lo que es, es porque así tenía que ser. Y la abeja africana no es tan mala como la pintan. La abeja africana nos ha traído mucho beneficio porque es una de las abejas que más ha evolucionado. Nada más que sí es muy defensiva. Es más defensiva que estas abejas. No puedo hacer lo mismo que estoy haciendo con esta raza de abejas, esta raza que es Córdoba. Pero, aún así, hemos aprendido a trabajarlas y la hemos hecho entrar al aro. Y también la trabajamos con ellas sin guantes, como con esta. Entonces, no es mala. Simplemente hay que contarles su lado bueno. Amigos de Prensa Animal, les agradecemos mucho y seguimos aquí con las abejas. ¡Órale! ¿Qué se quieren creer? Este piquete es gratis. Sí, sí. Vamos, le estamos avisando ya. Y vamos a ver. Entonces, lo primero que hacemos, aplicamos humo en la piquera. La piquera es por los metílicas y sale la abeja. Entonces, aquí estamos viendo cómo están y salen las abejas. Lo quité primero que nada el techo. Lo pongo en el suelo. ¡Gracias!